Bueno, no lo puedo negar, se lo he dicho a sus colegas que estoy viendo un momento muy bonito, las cosas están saliendo, pero eso es porque mis compañeros en la parte de atrás están haciendo un desgaste increíble. Agradecerle a la afición, indudablemente que ese aliento que ellos nos dan, ese empuje, pues al final se convierte en nuestra fortaleza, hemos entendido que esto no es un jugador, es por Costa Rica y bueno, esto es de todo el grupo, así que contento por haber empezado con el pie derecho. ¿Y la afición que disfrute, que disfrute, que disfrute, ellos tienen su derecho, intentamos de darles un regalo para Navidad, de tener esa tranquilidad, de tener seis puntos, de no estar preocupados por lo que viene, sino de reafirmar y trabajar de las cosas que hemos hecho buenas, no volvernos locos porque apenas está empezando esto, queda mucho camino por recorrer. Bolaño, sabemos que la victoria es grupal, ¿verdad? Pero a nivel personal, gol allá y gol acá, ¿qué puedes decirnos? ¿Cómo te sentís en este momento? Me siento muy motivado, muy contento, porque bueno, debe pasar de alguna manera, las cosas se me están dando, igual la acepción está siendo muy efectiva, estamos practicando un fútbol en el que a nosotros, los jugadores que vemos al frente, pues estamos llegando con mucha claridad, con mucha fuerza, y eso es debido a que toda la parte de atrás está haciendo un desgaste grandísimo, se están matando por nosotros, y bueno, nosotros intentamos de tomar buenas decisiones al frente, por dicho que todo está saliendo, ojalá que podamos seguir por esa racha, ¿verdad? ¿Cómo llegan para el 5 de marzo? ¿Dos salidas implicadas? ¿Dos salidas implicadas? ¿Dos salidas implicadas? ¿Dos salidas implicadas? Eran de visita, nos da esa tranquilidad de que podemos sumar afuera, todos los partidos van a ser muy cerrados, muy complicados, van a haber equipos más comprometidos, que van a tener que tomar más riesgos, así que nosotros tenemos tiempo para estar tranquilos ahorita, ellos van a tener que reacomodar cosas, nosotros tenemos que seguir trabajando por las cosas buenas que hicimos en estos dos partidos, hay margen de que podemos mejorar, indudablemente sí, estamos empezando, no nos vamos a volver locos, y bueno, eso nos da confianza para lo que ven. Ya para cerrar de los mostrados, estas son las primeras fechas.